Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos la reconocida y talentosa cantante colombiana Shakira suele publicar fotos y videos tanto de sus trabajos musicales como de los eventos a los que asiste y sus actividades cotidianas, por lo general resalta por lo linda que se ve y los atuendos que resaltan esta belleza en esta oportunidad al mediodía de este 28 de octubre la cantante acabó de publicar por sus redes sociales donde acumula más de 88 millones de seguidores una fotografía de ella con un pequeño mensaje que dice en el estudio en las Bahamas, seguidamente nos muestra un pequeño video en donde está la artista en un estudio de grabación, en el video la artista nos hace un recorrido por el sitio y podemos ver las consolas de sonido y sus colaboradores, para finalizar también publica una fotografía de ella cargando una bebé preciosa con el siguiente mensaje con los niños hermosos de las Bahamas, queda claro que la artista está trabajando en su nuevo disco que está próximo a salir y está nada más y nada menos que en las Bahamas recordemos que el artista nacido en Barranquilla tiene una pequeña isla en las Bahamas que compró hace muchos años para nadie es un secreto que Shakira ha sido una de las artistas colombianas con mayor reconocimiento a lo largo de la historia en la industria de la música, pues el gran talento que tiene desde su corta edad permitió que sus canciones obtuvieran popularidad a nivel internacional y la catapultaran al estrellato de una manera nunca antes vista a lo largo de los años la cantante ha logrado construir una fuerte comunidad de fanáticos que la apoyan en todos los proyectos en los que trabaja, permitiéndole sobresalir en industria con el paso del tiempo recientemente como todos sabemos Shakira retomó su carrera musical y conmocionó al mundo entero con temas como monotonía, te felicito, te cuje, sección número 53 entre otros enamorando a las nuevas generaciones que no conocían las canciones con las que alcanzó la fama a nivel mundial